Hola, hola chicos, buenos días, ¿qué tal? De lunes, una semana más. Bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. ¿Habéis pasado buen fin de semana? ¿Lo habéis disfrutado? Pues venga, ahora ya toca ponerse manos a la obra y a trabajar. Una semana más, ¿sí? Venga, bueno, pues a ver, ¿qué tal las actividades del jueves? ¿Cómo se vieron? Bien, a ver, que no recuerdo, no recuerdo muy bien, ¿qué tenéis para el juego? Es un acertijo, ¿no? Y, sí, un acertijo y una actividad de cultura, ¿no? Sí, perfecto. Vale, venga, pues os voy a incluir hoy en el documento de hoy los resultados del acertijo del jueves, ¿vale? Yo creo que la actividad de cultura no hace falta, eran expresiones bastante fáciles y creo que habréis encontrado todos la correspondencia, ¿vale? Así es que, vale, en el documento de hoy os envío los resultados del acertijo del jueves, ¿sí? Venga, bueno, pues vamos a por el lunes 15 de marzo, chicos, mediado de mes. Bueno, a ver, os propongo para hoy dos actividades, una de atención y una de funciones ejecutivas, ¿vale? En la actividad de atención es una actividad de hacer corresponder, no son símbolos, pero siempre lo hemos hecho hasta ahora, siempre lo hemos hecho con símbolos, símbolos con números, ¿vale? Pero en este caso tenéis que tener mucho cuidado, y ahí está la dificultad, en que los símbolos o a los que tenéis que hacerle corresponder los números no son símbolos, son letras, ¿vale? A mí me parece más complicado, ¿vale? Hay de tres formas, las hay que las dos letras son mayúsculas, hay mezcladas, una mayúscula y una minúscula, y hay otras que son minúsculas, ¿veo? A ver, normalmente sabéis que siempre en este ejercicio os pido un esfuerzo extra, que es memorizar primero los símbolos para saber la correspondencia que tienen. En este caso os dan diez símbolos, me parece demasiado, entonces os voy a pedir que seáis capaces de memorizar aquellos en que las letras vienen en minúsculas, creo que son cuatro, ¿vale? Si alguno se atreve con alguno más, fenomenal, pero intentar memorizar aquellos que vienen las letras en minúscula y ver la correspondencia que tiene con el número, ¿sí? En ese caso iríamos a la parte baja del ejercicio y haríamos de memoria aquellas que sabemos de memoria, y las que no, pues sería una actividad pura y dura de atención. Habría que ir buscando la que estamos buscando y otorgarle o hacerle corresponder el número que le toque, ¿sí? Sí, perfecto. Esa sería la actividad de atención. Y en la actividad de funciones ejecutivas es una actividad que se llama razonamiento y juicio. Os hacen una serie de preguntas que os piden que razonéis y que escribáis el por qué, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué los niños necesitan ir al colegio? ¿Vale? O ¿por qué hay medicamentos que se necesitan comprar con receta? ¿Vale? Entonces, bueno, hay una serie de preguntas y lo que os piden es que las razonéis, que expliquéis el por qué. ¿Sí? Venga, pues perfecto. Esas son las dos actividades para hoy. Y recordad que el documento tendrá la actividad de atención, la de funciones ejecutivas y el resultado del acertijo del jueves. ¿Sí? Pues lo dicho, chicos. Feliz lunes. Nos volvemos a ver mañana martes. Chao. Cuidaros mucho. Adiós.